En pleno zácalo capitalino se ubica el Templo Mayor o Gran Templo de México, denominación empleada por Fray Bernardino de Sagún. Es un recinto que comprende una serie de construcciones, edificios y torres, y fueron el centro absoluto de la vida religiosa mexica, esto es, la de los aztecas de México Tenochtitlán. En el recinto del Templo Mayor fluían los aspectos más importantes de la vida política, religiosa, mitología y económica de los mexicas. Aquí tenían lugar desde las fiestas que el Tlapuayi marcaba, hasta la entronización de Tlatuanis y funerales de viejos gobernantes. Cada uno de estos dos altares del Templo Mayor estaba dedicado a un dios, o a varios, a Uchilpastri del lado izquierdo, donde se encuentra el monolito de Coyotzauqui. El otro altar está dedicado a Tlaloc, y a los Tlaloces del lado derecho, donde está el Chacomol. Al lado de este se encuentra la piedra de los sacrificios. El Templo Mayor era el núcleo religioso de la capital del Imperio Mexica, Tenochtitlán, la antigua urbe fundada en uno de los islotes del lago de Texcoco, la cual quedó sepultada bajo los edificios virreinales. A partir del siglo XVI, tras la conquista española, los vencedores iniciaron la destrucción física del Templo Mayor. Incluso sus piedras fueron usadas como cimientos para las edificaciones de la nueva ciudad virreinal. En el cinto ceremonial, las pirámides, las eficies de los dioses, todo lo que significaba el centro del cosmos del que partían los cuatro rumbos del universo, fueron borrados totalmente o sepultados, en el mejor de los casos. Así que no pierdas la oportunidad de visitar este lugar, que está lleno de historia y muchos recuerdos. Voz y Locución, Mía y Edgar Bedoya. Producción, Guadalupe Almazón.